Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogs Evo. Bien, en el anterior video les enseñé a cómo iniciar el proyecto por el método planificación de la sala. Entonces, para seguir tratando el tema sobre cómo crear un nuevo proyecto, en este video les voy a enseñar a cómo hacer el proyecto por el método planificación sencilla del espacio interior en Dialogs Evo 9.1. Ok, comenzamos en la pantalla de inicio. Damos clic en planificación sencilla del espacio interior. Y podemos ver en el espacio de trabajo de Dialogs Evo, un local. A la izquierda, en la pestaña construcción, tenemos dos iconos. El primero es construcción espacial, que es donde nombramos el local, y anotamos una descripción, definimos las dimensiones, el perfil de uso del local, y el factor de mantenimiento. El segundo es materiales, donde solo determinamos para nuestro espacio, la reflectancia del techo, las paredes, y el suelo. Bueno, esto es todo lo que podemos hacer en la pestaña construcción, como su nombre lo indica en planificación sencilla del espacio interior. Ahora, vamos a mantener estas reflectancias de las superficies, y volvemos a construcción espacial, para hacerle algunas modificaciones al local. Le cambiamos el nombre, las dimensiones, y por último, seleccionamos el perfil de uso del local. Bien, con esto terminamos la construcción del espacio, y pasamos a la pestaña luz. Aquí, también tenemos una reducción de los iconos, y funciones a realizar. En luminarias, solo podemos colocarlas por el método, disposición automática para áreas. También, las podemos cambiar, e importar un archivo de luminarias. Ok, vamos a colocar las luminarias en el local, para después mostrarles los iconos, lámparas, y factores de mantenimiento. Con las luminarias seleccionadas, nos desplazamos hasta el icono lámparas. Aquí es donde podemos cambiar las características técnicas de la luminaria. El nombre, el flujo luminoso, el flujo luminoso, la potencia, el tipo de lámpara, la temperatura del color, y el índice de reproducción cromática. Ahora, si vamos hasta el icono factores de mantenimiento, tiene la opción de cambiarlo. Bien, llegamos a planos útiles, y clic dentro del espacio, para seleccionar el plano útil. A la izquierda, tenemos información y características sobre el plano de trabajo, que es la elección propia del diseñador, modificarlo. Ok, apretamos la tecla escape. Volvemos al icono luminarias, y clic en proyecto completo para realizar el cálculo. Bien, aquí se aprecia el resultado del cálculo. Y si nos movemos a la vista 3D, pueden ver cómo quedó iluminado el local. Bueno, ha sido todo por este video, y también, es muy probable que sea el último sobre Dialux Evo 9.1, porque según las encuestas, lanzadas hace unos días, primero en el canal de Telerand, y después en la página de Facebook, prefieren cambiar a Dialux Evo 9.2. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like, y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique, de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar, y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias, por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!